Hola, saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo un video donde les voy a enseñar ahora las primeras imágenes del VF17 del conjunto norteamericano Haas este es el segundo monoplaza de Fórmula 1 del equipo norteamericano Haas con el que van a afrontar su segunda temporada en la máxima categoría del automovilismo mundial Fórmula 1 y bueno, ahora sin más que decir, veamos las imágenes bueno, aquí podemos ver la vista lateral izquierda del nuevo monoplaza de Haas esta es la vista de la nariz frontal aquí la parte frontal, o sea, digo no la parte trasera del monoplaza es vista desde el costado lateral izquierdo y aquí otra imagen de la parte frontal, pero desde el lado derecho y aquí podemos ver el monoplaza desde arriba ese es uno de los pilotos del equipo que está probando el nuevo monoplaza en el circuito de Cataluña no sé si será Magnussen o Grossjan, porque no veo bien el casco y aquí otra imagen del monoplaza rodando y otra imagen más del monoplaza dando sus primeras vueltas y bueno, esas son todas las imágenes que quería enseñarles y con esto me despido nos vemos en otro video soy TF Coyote F1 adiós camifuera, chao